Hola, soy Pedro Gómez, vendedor de Mercedes-Benz Vega del Che y hoy te quiero presentar este Clase E 220 ocasión estrella. En blanco polar, con cambio automático de 9 velocidades, Parktronic, navegador Becker MAP Pilot, Intelligent Life System, Media Interface y cargador de CDs. Un vehículo matriculado en octubre de 2014 y con 14.883 kilómetros. Para más información visite nuestra web mercedes-begal.es y estaremos encantados de atenderle. ¡Gracias!